La caída de lluvia, granizada y nieve afecta a ocho distritos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco informó que el fenómeno afectó a animales, campos de cultivo y vías de comunicación. La nieve de 10 a 70 centímetros cubrió incluso zonas urbanas. Autoridades municipales levantan información en fichas edad para saber la magnitud de los daños. Unas 150 bolsas de residuos sólidos fueron recogidas durante la campaña de limpieza realizada en el Valle de Chilina. Esta actividad fue organizada por la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre en coordinación con la ONG Recuperando Valores Perú. Cabe señalar que el Valle de Chilina está ubicado a unos minutos del centro de la ciudad y su campiña es visitada por turistas nacionales y extranjeros. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó 10 toneladas de ropa que serán distribuidas en la región Ancash a los afectados a causa de las lluvias intensas. La entrega se hizo al gobierno regional de Ancash y a su vez esta entidad la distribuirá entre las diversas municipalidades a fin de que puedan llegar hasta las personas que han sido afectadas a causa de las precipitaciones pluviales. Familias en Huichanzau, en el distrito La Esperanza, en la provincia de Trujillo, aún necesitan ayuda para poder retirar el barro y el lodo que persiste en el interior de sus viviendas y en el exterior, en la calle, pues actualmente las aguas se han contaminado con el desagüe y temen contraer enfermedades que puedan perjudicar a los niños y a los adultos mayores. Debido a las lluvias reportadas el último fin de semana, la carretera que conecta al distrito de Campo Verde con Honoria se encuentra intransitable, por lo que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Ucayali con la...